Hola, estamos en un nuevo bloque de trabajo, en este caso vamos a trabajar sobre la retención en la patada, siempre como en una clase de lo más general a lo más específico, así que vamos con el video. Comenzamos el trabajo de retención empujando al compañero con la planta del pie. Comenzamos el trabajo de retención empujando a la planta del pie. Ahora apoyo el pie en el cinturón y cuando mi compañero se areca, lo persigo y realizo la patada en gancho o circular. Sin bajar la pierna respondo a los estímulos que mi compañero me pide. ¡Gracias! Realizamos la combinación de patada descendente con patada frontal en ataque. Con la misma intención de ataque en profundidad realizamos giro gancho y continúo con patada lateral. ¡Gracias! 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 Realizamos la misma combinación descendente frontal, pero ahora la frontal la utilizo para frenar un avance y volver a mi distancia. Mismo trabajo, pero ahora con la combinación de giro gancho y lateral de forma consecutiva. Juego con mi compañero y trato de hacer que pierda el equilibrio. Y toque el piso con ambos pies. ¡Gracias! 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 Gracias.